El Ayuntamiento de Marchena, a través de su área de asuntos sociales, ha puesto en marcha ya el Servicio Psicológico de Intervención y Emergencia de Carácter Municipal, que se ofrecerá de manera gratuita tras el accidente de la cabalgata acaecido en nuestra localidad y que dejaba a una persona fallecida, así como varios heridos, algunos de ellos de gravedad. La concejala Mercedes Sabadía lo ha presentado en el día de hoy en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Tras el trágico suceso ocasionado el día 5 de enero, este ayuntamiento fue consciente desde primera hora que iba a causar un hecho tan impactante, pues unas necesidades a los vecinos que estaban allí presentes en el acto, en el suceso en sí, y queremos, como bien adelantó la alcaldesa, trabajar en ello, apoyarlos y decir que no están solos, que los llevamos de la mano. Desde primera hora, Carlos Rosa, nuestro técnico psicólogo de servicios sociales, nos ofreció su ayuda, su servicio, y así nosotros vimos la necesidad que teníamos que dar al pueblo de Marchena, a todas las personas que le necesitaran que estuvieran allí presentes, a los heridos, a la familia de la persona fallecida. El equipo, que será dirigido por el psicólogo clínico del área municipal, Carlos Rosa, contará con un total de cuatro profesionales, todos marcheneros y también psicólogos clínicos, que se han ofrecido de manera desinteresada. Se establecerán horarios flexibles, así como atención diversa, para poder llegar a todos los demandantes dentro de sus propias necesidades. Las muestras de solidaridad de Marchena, una vez más, queremos agradecer públicamente, como se han mostrado todas las personas que querían ayudar en su mayor o menor medida, y personas psicólogas clínicas se han puesto en contacto con nosotros, a través de la propia alcaldesa, del concejal, del propio Carlos Rosa, y hemos formado un equipo de cuatro personas, tres psicólogos y una psicóloga, que desde aquí quiero dar las gracias, porque lo van a hacer de una forma desinteresada, totalmente altruista, coordinados con nuestro psicólogo, como digo, Carlos Rosa, va a estar todo coordinado desde servicios sociales, para canalizar y para coordinar la atención. Esa atención va a ser personalizada, se va a dar un trato de flexibilidad, dada la circunstancia, y nos vamos a poner en nuestro, todo lo que tenemos, como nuestro recurso en nuestros medios, es decir, que si se necesita que sea personal, pues sea aquí, desde el propio servicio social, desde el edificio de San Jerónimo, y si no, también se podrá hacer telemáticamente, es decir, alguna llamada, alguna pregunta por teléfono o incluso videollamadas, para, como digo, ofrecer todas las alternativas posibles, porque nosotros lo que queremos es que salgamos de todo este trágico suceso lo más reforzado posible. Los interesados pueden contactar con el edificio de San Jerónimo, donde se ubica el área de asuntos sociales, a cualquier hora del día, a través del teléfono 95 532 1010 extensión 149. Para todas aquellas personas que necesiten este servicio de apoyo psicológico, pues podrán llamar al edificio de San Jerónimo. Yo recuerdo ahora mismo el teléfono y, de todas formas, también se pondrá luego, posteriormente, la noticia. El 95 532 1010 extensión 149. En esa extensión lo cogerá personalmente Carlos Rosa, y Carlos Rosa ya derivará a cada uno de los profesionales que estamos en contacto. El psicólogo Carlos Rosa, que ya coordinó también un servicio de características similares que el Ayuntamiento puso a disposición de los ciudadanos en plena pandemia por el COVID, reconoce que cada persona afrontará lo sucedido el día 5 de enero de una manera diferente. Él será el encargado de organizar las citas junto al resto de sus compañeros. Se insiste en que el servicio se abre a todo el que lo necesite, independientemente de que estuviera o no en el lugar de los hechos, o sea, familiar o no, de afectados directos. A todos los niveles, tanto directa como indirectamente, o sea, a las personas que puedan tener hijos pequeños, estamos ofreciendo un estado emocional que también captan los menores. A todas las personas, te digo, hay muchas personas que no estaban directamente en la escena, que también están pasando por un proceso de no saber cómo reaccionar ante una realidad de este tipo. Ya se están atendiendo, ahora mismo ya hay casos que se están atendiendo, hay otros que están pendientes de citar. Y esto es un proceso lento, cada persona tendrá su tiempo de elaboración de esta situación, habrá personas que tengan esa capacidad para afrontar y aceptar esta nueva realidad y otras que pueden ir apareciendo en el tiempo, a veces incluso mucho tiempo para aparecer los primeros síntomas. La idea del servicio no es más que, bueno, prestar un servicio técnico a todas aquellas personas que tanto estuvieran implicadas directamente como a nivel de población general, porque esto ha supuesto para todo el pueblo una nueva realidad, un nuevo tener que afrontar una situación en parte de duelo, porque hay una pérdida seria de su día a día y en parte, bueno, pues seguir para adelante un poco afrontando esta situación traumática. Los teléfonos son los que ha dicho Mercedes, durante cualquier hora del día pueden llamar y ya o bien los atiendo yo o mis compañeros se harán cargo del caso, intentaremos especializarlo y a las necesidades específicas de la persona que pueda necesitarlo. En principio nuestra idea es accederse a todas las personas que tengan algún tipo de cuestión, tanto a nivel informativo como a nivel de situación. Esa es la idea, ¿no? Es un proceso de emergencia para atender a cualquier persona que tenga algún tipo de circunstancia, que tenga inseguridades en alguna cosa, ¿no? Y muchas veces solamente con el hecho de expresarlo es suficiente, ¿no? Ahora mismo no va a haber una criba específica. Habrá tratamientos que serán más a largo plazo, que estaremos coordinados con los equipos de salud mental, estaremos coordinados con la UMI y servicios que para un poco poder llevar en conjunto los casos dependiendo de cómo sean. El hecho de que cada persona afronte ese tipo de situaciones de manera distinta hace difícil, se añade, poder dar un consejo general. Pero sí se reconoce la importancia de normalizar nuestro día a día y contar con el apoyo familiar. Cada uno integramos, hay gente que tiene una capacidad de resiliencia, que es esa capacidad que, bueno, que tienen algunas personas para seguir para adelante con los procesos así traumáticos y otras personas que nos bloqueamos entre… La idea es llegar a veces con el autocuidado y con el tiempo un poco es suficiente para poder integrar esto. Esto no se olvida, esto no… Es algo con lo que tenemos que vivir, es algo con lo que tenemos que aprender a sobrellevar. Y, claro, las circunstancias de cada uno, pues, están… El apoyo familiar es importante, un poco ir normalizando en la medida posible de nuestro día a día es muy importante. Intentar positivar en la medida de lo posible esos pensamientos autodestructivos y nos bloquean más. Intentar ver que esto es un proceso que nos va a hacer crecer en alguna manera y que nos va a hacer un poco, bueno, aprender a afrontar las cosas. Cada uno nos vamos a tener que afrontar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, pues, nos la tenemos que adaptar a esta nueva situación. La delegada municipal de Asuntos Sociales, Mercedes Sabadía, lanzó un mensaje de unidad y ánimo a toda la población y agradeció a todas las personas que actuaron en los primeros minutos de la tragedia, afirmando que Marchena ha demostrado una vez más que está a la altura de los acontecimientos. Yo aprovecho la oportunidad, como bien dice Carlos, de que tenemos que intentar unar nuestras fuerzas y decir que vamos a salir de todo esto, vamos a salir de todo esto, tenemos que salir de todo ello. Y quiero agradecer a todas las personas que en ese momento allí, en el acto, todas las personas que estuvieron ayudando, los sanitarios que llegaron en el momento, otras personas, profesionales sanitarios, pero que no estaban, que estaban como público, igualmente acudieron y atendieron a todo el mundo, policía que también estaba como público, policía local, guardia civil, bomberos, todas las personas que en ese momento, los vecinos que abrieron sus puertas para atender a los familiares, a los que estaban allí, en fin, que muchísimas gracias al pueblo de Marchena. Marchena ha demostrado una vez más que está a la altura en solidaridad y en humanidad. Y quiero desde aquí, desde la corporación, pues dar esas palabras de esperanza, que vamos a salir entre todos de ello y cualquier cosa, cualquier ayuda que necesitéis, aquí está el ayuntamiento.